Amor, amor, amor Y yo te miro siempre contra la respiración Cuando tú me miras a mí sube el corazón Y en el silencio tu miras a dices mil palabras La noche en la que te escucho que no sabes que no soy Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!